Otros temas, porque la mujer que atropella a dos personas el pasado viernes ha sido enviada ayer a la cárcel de Palma Sola. En el juzgado onceavo de intrusión en lo penal, el juez Moisés Chayle determinó detención preventiva en la cárcel de Palma Sola para la señora Mariela Soruco Paz, acusada de atropellar a dos personas que iban a bordo en una motocicleta el pasado viernes por la noche. La influencia que había, porque se ha dicho que ella tenía mucha influencia, mucho peso político aquí en el medio, entonces se le ha dado detención preventiva en Palma Sola a la señora Mariela Soruco Paz. Familiares de los afectados mencionaron que continuarán el proceso hasta que la imputada sea sentenciada, ya que la misma habría amenazado de muerte a las dos personas heridas. Ella le dice a mi hermano que a su hija prefería, más barata le salía muerta que tenerla viva, que cómo no la mató cuando ella pudo hacerlo. ¿Ustedes van a continuar con el proceso porque esto no termina acá? No termina acá, nosotros tenemos un mes, ya el juez ha dado un mes para recaudar todo lo que es evidencia, pruebas y todo eso. Vamos a continuar hasta lo último.